¡Ellos! Han sido ellos. Ellos se la llevaron. ¿De qué cojones estás hablando? Ahora están muy enfadaos. Nos vigila. Tú sabes que lo que estás diciendo no tiene ni pies ni cabeza. ¡Acho, vuelve aquí! No hace falta que me conteste. Sí que cree, porque tiene miedo. Yo también lo tengo.